El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el jueves una emergencia de salud pública nacional ante la crisis por el consumo de opiáceos. Como estadounidenses no podemos dejar que esto continúe. Es tiempo de liberar nuestras comunidades de este flagelo de adicción a las drogas. Nunca ha sido de esta manera. Podemos ser la generación que termine con la epidemia de opiáceos. Podemos hacerlo. Trump busca erradicar la adicción a los opiáceos como los analgésicos de receta controlada Percocet y Oxycontin, la heroína y el opioides sintético fentanilo. Cada día más de 100 estadounidenses mueren por el consumo excesivo de estas sustancias. La Declaración de Emergencia de Salud Pública Nacional tiene una duración de 90 días y puede renovarse varias veces. No supone un aumento de fondos federales, pero es posible que se busque dinero en el Congreso. Los analgésicos de receta controlada y la heroína provocaron unas 60.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos en 2016, un aumento del 19% con respecto al año anterior, según estimaciones del diario de New York Times.